Hola amigos, soy Enrique y hoy estoy aquí con vosotros y con vosotras porque quiero mostraros de cerca, muy de cerca, como siempre sabéis que hago en mi canal, un cuchillo que en esta ocasión también es para mí muy especial, parece que siempre digo lo mismo, que todos son especiales, quizás porque lo sean, pero en este caso se trata de un cuchillo muy especial porque he tenido la suerte de hacer yo mismo el montaje. Curiosamente pues tuve la oportunidad de participar en una actividad que organizó el grupo HDA, Hijos del Acero, en coordinación y en los talleres de la cuchillería Forester SL, que son los propietarios de la marca J y V, entre otras. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar diez aficionados a la cuchillería y entre ellos algún youtuber, pues en los talleres de J y V, estuvimos prácticamente todo un día, entre la mañana, la tarde, etc., pues visitando los talleres y teniendo la oportunidad de hacer el montaje de un cuchillo, un cuchillo que después, cuando acabó la actividad, pues cada uno se llevó el que montó, el que hizo, a su casa. No me voy a extender mucho en imágenes de los talleres y en imágenes del proceso de fabricación del cuchillo, pondré alguna imagen, pero aprovecho la ocasión también para recordar, para recomendaros un canal que me parece una maravilla en cuanto a estética, en cuanto a montaje, en cuanto a estilo, en cuanto a contenidos, en cuanto a simpatía, etc., 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 que se llama Sendero, Monte y Bushcraft. Y es un canal, pues que ha sido creado por Enrique, un tocayo mío, pues que es una bellísima persona, que tiene muchísimos conocimientos y que yo os recomiendo muy encarecidamente, os dejaré por ahí abajo el enlace, en la caja de la descripción del vídeo, insisto, Sendero, Monte y Bushcraft. No os lo perdáis. En este caso concreto, tiene un reportaje sobre esta jornada, sobre esta actividad en los talleres de JIV y os recomiendo que lo veáis. Aprovecho esta ocasión para dar las gracias a todo el equipo de HDA, de Hijos del Acero, los que organizaron esta actividad. Creo que no fue todo el equipo, una parte del equipo. Bueno, pues pudimos estar 10 personas en aquella actividad, 10 personas que están en ese grupo de HDA y quiero resaltar, pues de verdad, con todo el énfasis del que sea capaz, la acogida por parte de Juan Martínez, el artesano que está detrás de Cuchillería Forester y de la marca JIV, junto con su esposa, Victoria. Tanto Juan Martínez como su esposa, como Victoria, como sus hijos, como las personas que colaboran en esa Cuchillería y destaco muy especialmente a Juan, otro de los artesanos que están en ese equipo de Juan Martínez. También tuvimos la oportunidad de conocer a César, etcétera, pero de verdad, la acogida fue maravillosa. Nos sentimos como en nuestra casa. Destaco la capacidad docente de Juan Martínez, aparte de su habilidad como artesano. Sabéis que es un artesano pues que ha tenido muchísimos premios, cuyas piezas están en el Museo de Cuchillos de Albacete, en el Museo de la Cuchillería, Albacete, en fin, pero sobre todo con qué sencillez nos trataba, con qué sencillez y con qué maestría nos mostraba su buen hacer y con qué capacidad didáctica. La verdad es que fue un día fantástico, lo pasamos muy bien y para no enrollarme mucho más, que luego hay quien me dice que es que me enrollo mucho, con razón, a veces con razón, pues casi siempre, pues vamos a pasar a ver el cuchillo, el resultado de aquella experiencia. Bueno, la funda es una funda de cuero, bien ejecutada, muy sencilla, muy normal, no voy a extenderme mucho y vamos a ver el cuchillo. El cuchillo, si os fijáis, probablemente reconozcáis que la silueta y el cuchillo al final pues es un Selvan, el modelo Selvan de JIV. En este caso, pues aparece el logo de JIV, os comento que el logo, todo esto se graba después, cuando ya el cuchillo está terminado y aparece también el logotipo de HDA. De HDA porque, bueno, fue HDA quien organizó esta actividad. ¿De acuerdo? Es muy bonito, como veis, la forma del cuchillo es muy bonita y el mango, pues en este caso de madera de olivo, pues también francamente bonito. Cada uno eligió las cachas que le pareció oportuno y yo elegí, pues las cachas, quiero decir, eran todas de madera de olivo, pero lo que es la pieza concreta, cada uno eligió la que quiso. Yo elegí esta, me pareció bonita, cada lado es de una manera, pero me parece preciosa. La madera de olivo, la verdad es que es una gozada para los cuchillos. Bueno, ¿en qué consistió la actividad? Pues la actividad consistió en que teníamos la pieza metálica ya tratada, ya con el tratamiento térmico hecho y, bueno, pues las cachas en bruto, atornillamos las cachas, las colocamos, hicimos el avellanado de los agujeros, hicimos el agujero para el cordonfiador, atornillamos las cachas. Como veis, están colocadas con unos separadores negros, con unos liners muy bonitos y con tornillería allen. Luego, bueno, pues lo que es todo el proceso de pulido de la hoja. El pulido, lo que es conformar la hoja, el lomo y lo que es esta cara del metal, como veis en Terizo, esta cara del metal, para dejarla al final, pues con este brillo, con este pulido casi a espejo maravilloso, toda la forma del lomo, estuvimos puliendo toda la zona del recazo, en fin. ¿Ves el negro del separador? La diferencia que tiene uno de otro, eso es por qué, porque no lo ha llegado. ¿Ves? Cuando estás entero para acá, ves como le sobra un hierro. Cuando ya tienes a ese color del separador y veas la madera blanqueada, eso queda llegado y ya ha estado en los restos importantes. Cuidado con el pico de atrás. Tiene tendencia redondeando. ¿Ves? Tiene tendencia redondeando. Tiene tendencia redondeando. Tú no te veas que le sobra. Y, bueno, y luego el acabado. O sea que la verdad es que estuvo muy bien, partir de unas cachas, el trabajo estuvo fundamentalmente en las cachas, ¿no? Partir de unas cachas en bruto, ir limando o lijando, pues con lijadoras de banda, etc., pues fue, la verdad, francamente instructivo, francamente bonito. El proceso, pues, bueno, pues es largo, porque aparte éramos 10 personas, pero os aseguro que estuvimos en constante actividad gracias al trabajo directo de Juan Martínez y también del otro Juan, del otro artesano que trabaja en su equipo. Bueno, se trata del Selvan, como decía, es un buen cuchillo Bushcraft. Un cuchillo, pues, bastante comedido en cuanto a dimensiones. Tiene una hoja de aproximadamente 10 centímetros y medio. Un grosor que debe estar en torno a 2, 2 y medio, no lo he medido. Y un mango bastante cómodo, bastante ergonómico, no muy grande. A lo mejor aquí una mano muy grande, pues, no encaja muy bien. La mía es una talla 9 o por ahí un poquito más. Y la verdad es que el cuchillo, pues, me va francamente bien. ¿Cómo es el proceso de fabricación de un cuchillo en J&V? A ver, os tengo que decir que se trata de un taller en el que hay muchas máquinas. Las máquinas, todas ellas son de uso individual. No hay ni fabricación en cadena. Allí no hay fabricación en cadena. Se hacen todas las operaciones, salvo lo que es el tratamiento del metal. Pero el vaciado se hace allí con máquinas que no os imaginéis. Máquinas de una sofisticación grande ni nada que se le parezca desde el punto de vista digital. Son máquinas que no son digitales. O sea, incluso las que utilizan para hacer los vaciados, pues, son máquinas que casi que se calibran a mano, ¿no? Es decir, se trata de artesanía la fabricación de un cuchillo como este. Pues, digamos que yo diría que es una fabricación semi-artesana. Porque llamar industrial a una fabricación que consiste en que las piezas van pasando por distintas fases, por distintas máquinas, pero en cada máquina hay un ser humano que tiene que hacer una serie de operaciones, pues, es que yo no le llamo industrial. Yo le llamo industrial a la fabricación de un producto que por un sitio entra la materia prima y por el otro, después de procesos automatizados, pues, acaba saliendo un producto terminado. En este caso, la mano del hombre es vital. La maestría del artesano es vital. Es decir, un piernas no hace con esas máquinas un cuchillo, por mucho que se lo expliquen 20 veces. Es decir, se requiere una mano diesta. En este caso, este cuchillo, pues, como veis, está muy bien ejecutado, está muy bien terminado. Yo no le veo errores, no le veo fallos, no sé si vosotros se los veis, yo no le veo ninguno, pero no porque lo haya hecho yo, porque, claro, no lo hice solo, lo hice con mucha ayuda, con muchísima ayuda, siempre con una persona que estaba encima y que decía esto no, esto lo tienes que hacer mejor y luego, pues, algún retoque, obviamente, pues, se lo dieron los artesanos. El afilado del cuchillo, si veis como afilan, alucináis, porque tardan 15 milisegundos en afilar un cuchillo, pues, lo hicieron ellos, claro, lo hicieron o Juan Martínez o el otro Juan, pero, en fin, corta como un bisturí, os lo puedo asegurar, y el procedimiento, como digo, pues, bueno, es semi-artesano. La verdad es que a mí me gustó mucho porque pude ver la maestría que tienen las personas que trabajan en ese taller, impresionante. Claro, yo no quiero entrar en debate ni en polémica sobre los artesanos, sobre la perfección de las piezas, etcétera, 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 pero hay que tener en cuenta que este cuchillo en el mercado tiene un precio de 60 euros. No podemos pedir que un cuchillo que tiene un precio de 60 euros, que no es barato, no digo que sea poco dinero, evidentemente 60 euros es mucho dinero, es mucha pasta, pero no podemos pedir que un cuchillo de 60 euros esté hecho con la misma finura, los mismos materiales y la misma delicadeza que un cuchillo de 300 o de 400. Y que a un cuchillo de estas características alguien le pueda dedicar todas las horas que un artesano dedica a una pieza única, por la cual va a cobrar luego 300 euros o 400 euros. Dicho esto, bueno, bueno, disfruté mucho de esta experiencia, como otras que he vivido. Se trata de una pieza que me parece que ya conocéis todos. Mirad, tengo otra, en este caso otro Selvan, para que comparéis un poco la pieza, la pieza comprada y la pieza realizada, por decirlo de alguna manera. Esta es la pieza comprada, en madera de cocobolo, este cuchillo ya lo tenía, está un poquito sucio, un poquito gorriñín, pero bueno. El Selvan, ves que aparece la inscripción ahí, Selvan Bushcraft. El acero es un MOBA, un 1.4116, no sé si lo había comentado, con una dureza 56-58, en este caso la madera es de cocobolo, y bueno, pues aquí están los dos cuchillos. Lo original del que tengo, del que veis más arriba vosotros, del que tiene el mango de madera de olivo, aparte de la belleza de la madera, bueno, que aparece la inscripción de HDA, que por este lado, en este aparece el logo de JIV y en este no, está todo aquí. Bueno, pues esta pequeña diferencia hace que este cuchillo sea singular, lo cual me gusta. También os comento que algún compañero le pidió a Juan Martínez que le hiciera un texturizado del mango, que algún otro compañero hizo otro modelo distinto. Bueno, de los 10 que estábamos, 9 unidades fueron del Selvan y uno fue de un celtíbero pequeñito, de estos de un celtíbero NEC o mini, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, como veis, pues la verdad es que el cuchillo está muy bien y este es el resultado de la experiencia. Pero os insisto que si queréis ver el proceso completo podéis ver el vídeo de Enrique Morejón, de Sendero, Monte y Buscraft. Y también os comento que Javier de la Gineta Parda, por cierto, que no quería yo olvidarme, Javier de la Gineta Parda tuvo la oportunidad, en este caso en solitario, también de hacer un montaje de un cuchillo, también de hacer un montaje de un cuchillo en los talleres de JIV. Y creo que organizan de vez en cuando, pues este tipo de actividades. También os recomiendo que vayáis a ver el canal de mi amigo y compañero La Gineta Parda, porque es otro canal que merece mucho la pena. Os comenté que poco a poco voy a ir contándoos que otros canales que tengan menos de mil suscriptores que me gustan. Os voy a ir haciendo comentarios de algunos. Yo ahora mismo, Javier de la Gineta Parda, no sé los que tiene, ni tampoco los que tiene Enrique Morejón, pero creo que no sé si han llegado a los mil o los han superado, pero que sepáis que son dos de los canales que a mí me gustan y que os iré comentando alguno más, ¿de acuerdo? Bueno, pues un abrazo fuerte, espero que os haya gustado el cuchillo y hasta el próximo vídeo. Un abrazo.